Y por la falta de equipo suficiente y adecuado, Protección Civil del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, trabaja con las uñas y en condiciones desventajosas ante contingencias, mientras que el Cuerpo de Bomberos de la Administración Portuaria Integral de esta localidad acaba de estrenar varias y modernas unidades para servicios de emergencia. Esta ha sido la historia de Protección Civil de Lázaro Cárdenas desde su origen, al tratarse de un área de gobierno municipal poco favorecida por el presupuesto y menos beneficiada aún del interés que le correspondería por su importante labor a favor de la protección ciudadana. Si Lázaro Cárdenas ha salido adelante de sus numerosas contingencias, ha sido por el auxilio de los Cuerpos de Bomberos y Socorristas del Puerto de la Marina y de la Siderúrgica AcelorMittal, principalmente quienes cuentan con modernos equipos para atender sus respectivas emergencias internas. Quizá por este apoyo es que los gobiernos municipal y estatal no han sentido tanta urgencia de conformar y equipar un Departamento de Protección Civil municipal acorde a los grados de riesgo a que se enfrenta este municipio. ¡Gracias!